Al parecer los basureros improvisados para este 2016 no desaparecerán y será un tema de afección para todos quienes viven cerca de alguno de estos hacinamientos de basura. Las imágenes dicen más que mil palabras y a pesar del esfuerzo que representan las constantes difusiones y socialización para que las esquinas no sean basureros, varias personas hacen caso omiso a estas campañas. Lo lamentable de este basurero es que en el sector norte, precisamente fuera de una unidad educativa, es un foco infeccioso para los estudiantes de esta institución. Los moradores de las calles Miguel Valverde y Amazonas solicitan la pronta ayuda a este cuento de nunca acabar. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.